No vale recargar chale ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Este es el que tiene! ¡Gracias! 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 Pero si quiero, está puto gracioso. Nah, me lo voy a cambiar ahora. Pero está gracioso, está gracioso. Habéis pensado que íbamos a seguir corriendo unos metros más. No, 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 no. No, no, no. Conecta centinela enemiga activa. Perda. Quiere destruirla. No, no, no. No, no, no. Radar personal enemigo en el aire. Casi. Hayés niacaksın. Las ref grasas. Pas de muy beha wrapping solo para 볼. Vale una hora dure. ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque racimo! ¡Enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Radar personal! ¡Enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Hostia! ¡Este está muy cerca! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Este está muy cerca! ¡Suscríbete! 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 ¿Te sabes todas? E ... o qué? Ese es el que tiene luego a V, por cojole ¡Suscríbete! 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 37, 25... A ver, ¿dentro de lo malo? ¿Dentro de lo muy malo? ¡Cado la puta!